qué tal señores muy buenos días buenos días por acá bueno buenas tardes buenas noches depende a la hora que estén viendo este vídeo vamos aquí hoy nos toca ir de invitados con un buen amigo un buen amigo por acá que nos acaba de invitar por acá en su yate y este pues vamos a ver qué tal qué tal nos depara el vecino a lo mejor es basura a lo mejor es basura por qué pero bueno vamos a ver qué está en línea señores no pues creo que es basura creo que es una rubia bueno señores ya estamos aquí en el primer punto donde vamos a empezarle a tirar con carnada a ver qué qué tenemos por acá en este punto bueno pues vamos a a ver por ahí el andy ya está preparando por ahí alineando alineando la carnada eduardo está por allá viendo el punto a ver si ya estamos correctamente y por acá pues un servidor pues nada más esperando ahorita que me den por ahí mi material de pesca para empezar la jornada del día de hoy bueno pues por aquí estamos señores ahí ahorita le contaremos cómo nos va aprovecho para mandarles saludos a toda la gente bonita del club de pesca deportiva con andy y también por allá a toda la gente bonita de pachuca de tlaxcala de guamantla este igual por allá de puebla de teapan puebla por ahí el gran alberto y el morro de uriel es el morro ese muchachito que pescó pero pero bonito que pescó ahí en la anterior salida de veras que nos dio una cátedra ese muchacho saludos saludos suriel saludos deja tu comentario cuando veas el vídeo deja tu comentario igual con alberto ponga su comentario y ángel ángel de jesús de mérida una persona bastante positiva que nos ayuda bastante por ahí aprender un poquito más de pesca y bueno poco a poquito ahí vamos creciendo creciendo señores les recuerdo que viene nuestro quinto aniversario del club de pesca deportiva con andy sale ahí le estaré dando más detalles y recuerden en la página de pesca y algo más puntocom ahí encuentran todo lo que necesiten para la pesca sale señores saludos entonces ahí estamos no se paró verdad no 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 ahí viene 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 ahí está pez en línea señores pesca señores ahí está chulada le está jalando pero quién sabe todavía no se ve no se ve no se ve no se ve qué es qué es qué es qué es eso ah bonito bonito ahí está bonito está bonito te lo voy a subir tú vete la red sí y la voy a meter ahí está ahí está aquí está si nos quitamos los alitres nos quitamos los alitres con el pescando con Andi ahí está pesca señores ahí se va ahí lo llevó